Música Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México Este domingo 21 de julio de 2019 En otra edición de No lo diga A través de Youtube, Twitter y Facebook Desde mucho antes que llegara Hernán Cortés A invadir territorios autóctonos Gobernados por emperadores supersticiosos Y optara el conquistador por evangelizar Para esclavizar Cambiando a Tonantzin por la milagrosa Virgen Morena del Tepeyac Aquí todos siempre lo obedecían ciegamente Ningún trabajo adaptarse entonces A Virreyes y una corona de ultramar Ni después a los presidentes omnipotentes y divinizados Diciéndose que el que manda, manda Y si se equivoca, vuelve a mandar Como se estiló con Porfirio Díaz Durante 34 años Y varias décadas cumpliditas en los pinos Igual con panistas 12 exenios Por eso, en el 2018 Un tercio del electorado Prefirió darle oportunidad de llegar a la presidencia André Manuel López Obrador Pero, para sorpresa de muchos El autoritarismo dictatorial Sigue en el espejo Como el dinosaurio del célebre cuento corto Y nadie puede contener el descontento en las redes sociales Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos Ah, pero pues si les da miedo ya lo saben Shhh, no lo digan Gracias por ver el video